Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y hoy estamos en una nueva noticia Atentos todos, ya sabéis que la parte latinoamericana del canal es muy importante Tanto para mi como para Neta, pero muy importante y esta noticia no la podía dejar pasar Y es que, atentos todos, porque Dragon Ball Super está mucho más cerca de su doblaje para Latinoamérica Y es que, según ha afirmado la actriz de voz Laura Torres, ya hay tratativas para empezar el proyecto de doblaje Y es que, recordemos que Laura Torres en el pasado prestó su voz para los personajes de Goku y Goten Y atentos, porque el pasado día 3 de septiembre, pues bueno, la actriz fue a un evento de League of Legends Donde fue entrevistada y preguntada sobre, pues bueno, este tema, ¿no? Si le habían invitado o no, o si se sabía algo de Dragon Ball Super La actriz respondió que justamente días atrás le habían invitado a hacer la serie Y que se habían entablado a hablar la próxima semana, ¿no? La actriz no pudo confirmar que productora está bajo esta traducción, ¿no? Puede decirlo de alguna forma, pero las negociaciones indicó serían más concretas durante la próxima semana Lo que está claro es que la han invitado, va a hacer, va a poner la voz Y lo que quiere decir es que la traducción está más cerca Y que Dragon Ball Super se estrene en nuestro idioma, pues está mucho más cerca Así que, muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre, informando la última Like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente ¡Chao!